Buenas, mi nombre es Javier. En esta oportunidad les estoy presentando la Bike Furgón Cargoban. Es un vehículo que viene con una capacidad de carga de 760 kilos. Presenta en la parte del furgón doble puerta lateral y portón trasero. En lo que sería metros cúbicos, viene para una capacidad de carga de 4,5 metros cúbicos. Es un vehículo que viene con un motor 1.0 de 56 caballos. Se destaca por su economía, ya que es un vehículo que en promedio anda en 11-12 kilómetros por litro. También cumple con las normas actuales de seguridad, ya que viene de fábrica con doble airbag frontal y frenos ABS con EVD en las cuatro ruedas. El modelo Bike en su versión furgón y pick-up lo podrán encontrar en cualquiera de nuestros salones de BOR en sus diferentes colores, como puede ser blanca, gris plata y gris grafito. ¡Gracias!